¡Suscríbete al canal! Que puso por la mitad, le quedó el Pepe El Pepe la cruza, viene para definir Delgado ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! Esperación, una acción hacia la izquierda Otra hacia el medio Y después, Tezán hacia la derecha Para que llegue el remate bajo Con el arquero Extremidades por delante Arquero vencido Y el 2-1 a favor del Deportivo Cali ¡Aquí se viene el miedo! ¡Atención! ¡Es un momento para... ¡Hacerse en los pies perfectos! ¡Vamos, vamos! ¡No, que bueno! ¡Átención! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Otra vez Mosquera con Delgado Con la cabeza se ayuda Saben los secretos del arte Conocen los movimientos de desmarcación Corrida de Delgado Corrida de Delgado Ya la tiene Didier Delgado, a toda velocidad Pica el dinero Sigue Didier Mete el cuerpo Didier Delgado Subtractor Cabrera Ahí está Delgado Pica sólo preciado No lo vieron Sigue Delgado Le queda el rebote a Díaz, Delgado El toquecito atrás para Angulo Delgado, a él va la pelota A ver Dineno, pica Delgado Cerca estaba Kevin Velasco, le pasa a Velasco Prefiere meter la pelota en profundidad por una banda Se tira por allí, Delgado, elimina bien la primera marca Puede hacer tándel, tres atacan por ese costado Tres defienden, recibe el lindo saco Buscaron a Delgado, Delgado lo derriba, falta, lo abrazaron Lo derribaron, falta peligrosa a favor del Cádiz Quedó a mitad de camino, viste el ocho Que le hizo Delgado La pelota toma mucha elevación, la baja allí Bien Didier, está haciendo un buen partido, elimina la marca Le cometen falta Pesazo de Mendoza, el balón que queda por el costado Para que la maneje Benítez, Benítez se puede armar Un problema allí, Benítez tiene muchas categorías para salir Bien, lo cerró, el jugador Didier Delgado El jugador, Mosquera, arriba de tres de pesantes Plazo para Delgado, Didier que ya la tiene Manija derecha, ataca Deportivo Cali Centro Delgado, a la cabeza del Pepe Ojo, la bola de Delgado, recuperámonos Cuando aquí ya viene Aníbal Chalabarra de Delgado Fortuna Vinci No podía partir y sin primera hora Didier Delgado, bola de Benedetti Anderson Julio, si el autor de la conquista Bien, Delgado para el cierre El conquista es algo, balón de Benedetti Dejó para Didier Delgado ¡Gracias! 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 ¡Dinero no alcanza! ¡Le pega fuerte Robi! Delgado Divi, el pase de la vida, Dinero, detaco, la salva al arquero Montero. ¡Qué arquerasos tenemos! ¡Gordillo da mal pase, recupera Delgado! Juegan por dentro, el que la tiene Rivera, Cristian, ¡Delgado! Pica por la banda derecha, Didier Delgado, y es rapidito. ¡Delgado con el cambio! ¡Muy bueno! Didier que engancha, Didier que recibe la pelota por la derecha, ¡hasta luego! Didier, a marca Ferria, primero de Neyde, Didier que se la quitó del camino. Entregó el área Matías Cabrera, de primera el derechazo, ¡bien! Para que pique Didier Delgado. Se anticipa primero, en el fondo, Ruiz, quería salir, le robó la pelota a Didier. Atención que picó, aplicó el freno, quería levantar el balón. Didier rebotó la pelota para la vecino, se le va largo, aparecía Matías Cabrera. De primera por la derecha para que Didier Delgado aparezca. Sobre el medio, buscando la conexión con Dineno, el goleador Dineno. Apertura otra vez, sexto derecho, largo el pase, no, Didier que aparecía. Tocándola, viene empanando, le viene tejiendo, la pelota arriba viene para Dineno. No alcanzó, quedó el rebote, Didier Delgado viene pidiendo, le va a pegar Guaya derecho, le pega de larga distancia, quedó el rebote. ¡Suscríbete al canal! Y ahora responde el Cali. Se viene entonces Didier. Delgado que la cruza, que buena pelota. al otro lado de finición y la ataca de David González